Mazatlán, sin, muy consentida por sus amigas y compañeras de trabajo estuvo la encantadora Tania López Picos el día que cumplió otro año de vida. Lindas muestras de afecto recibió la festejada de sus amistades. Ellas gentilmente la invitaron a desayunar al rico buffet del restaurante Papagayo, Minerva Navarrete y Gladys Marchén. A su llegada al lugar, fueron recibidas por los encargados del lugar, quienes las atendieron de maravilla. Brenda y Linda Rodríguez, entretenidas charlas y un buen ambiente predominaron a lo largo de la mañana. El momento más emocionante que vivió la cumpleañera fue al escuchar las mañanitas y recibir el delicioso pastel de aniversario. Finalmente, al llegar el mediodía, Tania se despidió de sus grandes amigas y les comentó que la pasó de maravilla. En esta nota, sociales Mazatlán Cumpleaños Tania López Reunión de Amiga